Y pues también le pedí que me regalara un autógrafo Se lo quiero mostrar a ustedes Y pues Hola amigos, bienvenidos a un video más En esta ocasión vamos a dar inicio mandando saludos a las personas que me siguen en Instagram, Facebook y aquí en Youtube Bueno, vamos a empezar con las personas de Youtube Un saludo para Lupillo701 Aldo Kayayi Pimentel Elvis Díaz Edgar G Así vamos a seguir con las personas que nos siguen en Instagram Un saludo para Tony Solís Shop Eduardo Doni Rolando Cruz Y pues vamos a culminar con las personas que nos siguen en la página oficial Todos en el celular en Facebook Un saludo para Andrés Macías, Javier Torres, Jerónimo Apache y Gerardo Morales Así que reciban saludos de parte de su servidor de este canal Todo en el celular Bueno, así vamos a dar inicio amigos con esta historia acerca de cómo fue que conocí O cómo fue que me puse en contacto con el señor Enrique Castillo, el mero mero Ya que muchos de ustedes me han estado preguntando que cómo fue que lo contacté Cómo fue que pude obtener una entrevista con él Y bueno amigos, esta historia comienza con algo bien chistoso Y es de que cuando yo traté de ponerme en contacto con los actores Uno de los actores con los cuales yo traté de intercambiar palabras fue con Damián Chapa También fue con el señor Enrique Castillo Y también fue con otro actor que ahorita no quiero decirles el nombre Porque también quiero que sea una sorpresa Todo comienza con un día normal Un día normal en el cual yo me meto a mi correo electrónico Me meto a Facebook, a Instagram y a revisar mensajes también aquí de YouTube Y pues resulta que después de haber revisado mis mensajes en las redes sociales Me percató de que no había leído un mensaje en Facebook Algo que fue muy raro para mí y era del señor Enrique Entonces cuando veo ese mensaje no lo pude creer Como que entró una duda en mí Dije, ¿será que es el señor Enrique? ¿Será que es Enrique el que me respondió? ¿O es un perfil falso? No sé, entró mucha duda en mí Y a la vez también me sorprendí Porque ni lo esperaba, ni esperaba la respuesta Y fue rápido, fue rápido la respuesta de su parte Porque no tenía ni tres semanas que yo había mandado la petición ¿Verdad? Para una entrevista con él Y fue una de las personas que me respondió bien rápido Súper rápido No tuve problemas para recibir una respuesta de parte de él Y básicamente lo que decía en su respuesta Era de que estaba interesado en esta entrevista Pues yo ya le había enviado un link del canal De los videos Básicamente también le había resumido de lo que quería hacer El proyecto que yo quería hacer para este canal Bueno, me dijo que le interesaba Y que pues enseguida me iba a poner en contacto con su manager Y así fue como pasó A partir de ese momento yo ya no tuve contacto con el señor Enrique Fue lo último que intercambiamos de palabras Y pues muchas gracias Él me dio el número, el correo de su manager Me puse en contacto Y ahí se acabó Ya nunca más volví a hablar con él Después de esos mensajes por Facebook En ese momento me puse en contacto con su manager La respuesta también fue muy rápida Empezamos a interactuar, a hablar Y a ponernos de acuerdo acerca de este proyecto Y bueno, básicamente y obviamente Las preguntas que me hacía su manager Era de que se va a tratar la entrevista Cuanto tiempo, en donde va a ser Todos los requisitos que se necesitaban Para tener algo bien establecido Y una vez ya teniendo la respuesta de su manager Comencé a preparar un video para ustedes Para presentarles esta entrevista que se venía Y les decía a ustedes que por favor Empezaran a preparar sus preguntas Que querían que le hiciera uno de estos dos actores A Damien Chapa y al señor Enrique Castillo Pero la respuesta de muchos de los que están suscritos al canal No fue inmediata Muchos empezaron a hacer preguntas Ya cuando la entrevista estaba hecha Pero bueno Entonces ustedes empezaron a formular preguntas Y todo lo que querían preguntarle Basado en eso fue como yo empecé a escribir un pequeño guión Para dirigirme al señor Enrique Y algo amigos que muchos no sé si notaron Pero en Youtube puedes encontrar otros videos En donde él está dando entrevistas en inglés Y parece que hay otra en español No recuerdo bien Pero la mayoría de sus entrevistas son en inglés Pero muchas de sus entrevistas son basadas en su carrera Obviamente desde sus inicios hasta el día de hoy Pero muy pocas entrevistas están basadas O basadas en la película En ese personaje que él desempeñó como Montana En la película Sangre por Sangre Y ese era mi enfoque De ir con él Y extraer lo más que se pueda De lo que nosotros desconocemos acerca de esa película Y básicamente si Eso fue lo que hizo el señor Enrique Él empezó a abrirnos un panorama amplio Amplio acerca de cosas que desconocíamos de la película Y bueno llegó el día de la entrevista Llegó el día tan esperado Tanto como de ustedes y como mío Se trataba de tener todo listo Ya había yo preparado las cámaras Había preparado el audio Todo, todo, todo Y hasta el tiempo lo tenía ya bien planeado A qué horas nos íbamos a ir con el Keiser Porque el Keiser como ustedes saben Fue el que me acompañó Entonces empezamos a preparar las cosas Y ahí empieza todo amigos Ahí empieza todo Cuando salimos de esa ciudad A rumbo al este de Los Ángeles Resulta que empezaron a presentarse Muchos factores de tiempo De retraso Y muchas cosas amigos Como no tienen una idea Resulta que íbamos rumbo a la ciudad de Los Ángeles Y el tráfico empezó a venir Y el tiempo se nos estaba cortando Y la entrevista solamente era de una hora Ese era el acuerdo con su manager Yo tenía que respetar eso Una hora Desde que llegamos hasta que recogemos Y yo sentí amigos que no iba a llegar Empezamos a manejar rumbo a Los Ángeles El tráfico se puso bien pesado Empezamos a ver accidentes Yo de verdad que estaba desesperado Estaba muy nervioso Estaba tenso Ya no estaba emocionado Estaba tenso Estaba preocupado Y básicamente Todo el tiempo yo me la pasé Interactuando con el manager Del señor Enrique A través de correos electrónicos Nunca hablamos por teléfono Ni por Whatsapp Ni nada de eso Simplemente fueron correos electrónicos Ellos me asignaron el lugar Me dieron la dirección Ya cuando estaba Dirigiéndome hacia Los Ángeles Sentía yo que no iba a llegar Sentía yo que no iba a dar con el lugar Que iba a llegar tarde Que todo iba a salir mal Y una vez llegando al lugar Cuando piensas que nada peor te puede pasar Cuando estás a punto de entrevistar A un personaje como este Te das cuenta de que No llevas memoria Amigos Ustedes pueden creerlo Entrevistar a un personaje Como el señor Enrique Castillo Una vez Una oportunidad Que se te presenta Para estar frente a frente Hablar con el Y traerles ese material Y darte cuenta Que en tu celular No tienes suficiente memoria Porque olvidaste las demás memorias ¿Cómo es eso posible? Pues en mi caso fue posible amigos Olvidé las memorias Este Estaba ahí Batallando Pensando Pero resulta que el Kaser Tenía su cámara Con una hora y media O dos horas creo De grabación Le dije al Kaser Si quieres esa cámara Por favor enfócala A él Quiero que todo el enfoque Vaya a él Y pues este Con mi celular Me voy a grabar a mí Y pues así la vamos a hacer No hay otra Y a ver hasta donde aguanta Teníamos otra cámara extra La cual nos ayudó Como para las panorámicas Para grabar el panorama Pero igual No tenía batería Todo fue un desastre Amigos la verdad Hay una imagen Detrás de cámaras Donde se mira Mi cara Llena de 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 nervios De estrés Estaba tan nervioso Y bueno Llegamos al lugar Donde tenía que Hacer la entrevista Una vez llegando ahí Subimos al Segundo piso me parece De ese lugar Vamos cargando Nuestro equipo Todo lo que teníamos Que llevar Para esa entrevista Y cuando llego Al lugar Abren la puerta Y cuando yo Entro con las cosas Y volteo a mi derecha Lo primero que vi Fue Al Mero Mero Al señor Enrique Cuando lo vi Él estaba sentado Con las piernas Las piernas cruzadas Con una taza de café Así como lo ven Tomando su café Una persona Una persona Tan seria Tan callada Que cuando yo Le dije Al señor Enrique De la emoción Que yo traía Y de los nervios Lo mire Y no lo podía creer Cuando lo mire La verdad que No podía creer Que estaba viendo A ese personaje Que ustedes ven En la película Que ustedes ven En los videos Que ustedes ven En la entrevista Cuando llegue Y lo mire Lo primero Que hice O la reacción Que yo tuve Fue decirle Don Enrique Ese fue un momento Que se me hizo eterno Se me hizo tan largo Porque no recibí Una respuesta De parte de él Simplemente Me miró Y yo entré Y saludé A su madre Otra vez Empezamos a platicar Y el señor Enrique No decía nada Y no fue entonces Hasta que me acerqué A él Él se puso de pie Muy respetuosamente Lo saludé de mano Me saludó Se presentó Me presenté Y me di cuenta Que en realidad El señor Tiene una personalidad Que lo caracteriza mucho Esa personalidad Como él lo dice De firmeza No es que es una persona Seria No es una persona Que sea respetuosa Porque para nada Lo es Una persona Totalmente diferente Pero él mismo Lo dice ahí En la entrevista O no No creo que lo dijo En la entrevista Pero lo dijo En el momento Que yo estaba Platicando con él Después de la entrevista Él me decía Que en realidad Mucha gente Piensa que él es serio Que él es muy callado Pero A él le gusta analizar A las personas A él le gusta observar A las personas Y que lo respeten Obviamente Entonces Cuando me acerqué a él Él sonrió Empezamos a hablar Me presenté Una persona Totalmente diferente A lo que uno piensa Pero en ese momento Pues ya Como que me entró Un poquito de tranquilidad Empezamos a hablar Muy amables Ellos Empezaron a ofrecernos Café Galletas Lo que quisiéramos Si necesitábamos Luces Acomodaron el lugar Donde iba a hacer La entrevista Todo 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 lo que ustedes Puedan imaginar Ellos nos ofrecieron Todo Tenían un baño Quieren pasar el baño Quieren agua Quieren café Lo que Ustedes Se puedan imaginar Y algo que me gustaría Aquí recalcar Amigos Es de que Habemos personas Que a veces Nos creemos Superior a los demás Y algo que Se contagia De el señor Enrique Es de que A pesar de que Es una persona Conocida a nivel mundial Una figura Pública Con muchísimos años De experiencia Él demuestra Tanta humildad En su persona Y tanto respeto Hacia los semejantes Hacia Las personas comunes Como nosotros Y bueno Después de la entrevista Empezamos a hablar A reírnos un poco Él seguía Contándonos historias Anécdotas Dice por todo Lo mejor El señor Enrique Tanto él Como su manager Y pues obviamente Amigos Yo sé que muchos De ustedes Quisieran una foto Con él Este Un autógrafo De parte de él Y pues en mi caso No era la La excepción Así de que Ustedes pueden ver Que me tomé una foto Con él Y pues también Le pedí Que me regalara Un autógrafo Se lo quiero mostrar A ustedes Y pues Esto fue lo que Me regaló Y pues no le pedí Que pusiera mi nombre Porque Lo llevé Con la Mentalidad De que Se lo querría Regalar A uno de ustedes Pero yo sé Que muchos de ustedes Van a querer Este Poster Sí Este poster Con la firma Del señor Enrique Yo sé que muchos De ustedes Lo quieren Y pues No es que no quiera Regalarlo amigos Pero Me sentiría muy mal De que solo una persona Lo tuviera Así que te pido Que me dejes En los comentarios Si quieres Que lo regale O quieres que me lo quede O que sugieres Que haga con él Y bueno Si te gustó este video Por favor Dale like Compártelo Y pues no olvides Dejarme tu comentario Aquí abajo Bueno esto Bueno esto ha sido todo amigos Les agradezco Por haber visto este video Espero que estén bien Se cuidan Y nos vemos En el próximo video Adiós Bye Amigos Se me olvidó Decirles que si quieren Un saludo Si quieren que los mencionen En el próximo video Por favor Mándame tu mensaje Por Facebook O por Instagram Y pues te pido también Que les des like A la página de Facebook O me dejes un comentario Aquí en YouTube Sales Gracias